¿Os dais cuenta de qué palurdos son? Yo pagué mis impuestos hace más de un año. ¡Papá! ¿Qué pasa, nena? ¿Te da miedo alguna estampa de tu librito de estampas? Pagarías los impuestos del año pasado, pero ¿y los de este año? No, lo que pasa es que supe adelantarme. Y para eso conté hacia adelante desde la última y pre... ¡Pum! ¡Te dejé los papeles hace un mes en tu pila de cosas pendientes! ¡Tengo una pila de cosas por hacer! El pobre Homer, que invierte en bolsa como todos los americanos, tendría que pagar un nuevo impuesto si fuera español, la casa Tobin. Se trata de un impuesto que solo se aplica a la compra de acciones, no a la venta, y que deja fuera los bonos porque el gobierno tiene que vender un montón para financiar el déficit y a los derivados, seguramente porque no sabe lo que son. El sector ya ha puesto el grito en el cielo porque cree que supondrá una salida de dinero del mercado español hacia otros países más amables, con consecuencias para la riqueza y el empleo. Hay que recordar que no está armonizado en Europa. En realidad el efecto no será demasiado grande y la recaudación tampoco servirá ni de lejos para tapar el agujero negro de las cuentas públicas. Pero lo más absurdo es la justificación del gobierno. Por un lado, dice que la pone porque el sector financiero fue receptor de importantes ayudas públicas durante la crisis, cuando fueron las cajas, y esto afectará también a los pequeños brokers y gestoras de fondos independientes que no recibieron un euro. Por otro, dice que pretende usar el dinero para mejorar las pensiones, cuando va a erosionar la rentabilidad de los planes de pensiones. Y es que no se pretende mejorar la jubilación de los ciudadanos. Estos nuevos impuestos son básicamente una cuestión ideológica. Da votos decir que pongo impuestos a la banca, aunque no sea verdad.